Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo con Lightroom. En esta ocasión, en lugar de hacer unos tips o consejos, lo que voy a hacer es editar las fotografías que estáis viendo que ya he importado, he seleccionado y he elegido este total de nueve fotografías que quiero editar. Si habéis visto el vídeo que colgó Joan en su canal de YouTube, habréis visto que se trata de unas fotos que hicimos hace unos días, que nos fuimos al Delta de Lebra a hacer fotos del amanecer. Después de un buen madrugón llegamos a 10 de mañana y conseguimos estas primeras luces cuando el sol todavía no asomaba. Luego hice esta otra toma con el sol ya asomando. Si os fijáis aquí no calcule bien y el sol justo me apareció por encima de lo que es el palito este de aquí en el medio. Y aquí procuro desplazarme un poquito para que se me fuera un poquito al lado el sol que no quedara justo allí en el medio. Lástima esta otra foto que el viento hizo que la barquita de la derecha pues no se viera bien de perfil y quedó un poco sin calada. Pero bueno, aquí otra foto que estuve buscando de coger un poquito el entorno donde estábamos, en una especie de playa que había con todo de algas por delante. Aquí otra fotito ya con el sol y ha salido y un control a luz total. Aquí enseñando un poquito del equipo con el que trabajamos y luego ya cuando ya el sol levantado, esta foto de pues mira ya en las 10 o 11, casi 11 de la mañana, nos fuimos a la playa del Trabucador y cogiendo las harinas que hay en el fondo vi la barquita abandonada y las aves de fondo y pensé mira, aquí otra foto interesante y otra foto de la barquita con la montaña del fondo, es por supuesto, reflejados en la parte interna de la que es la bahía que queda del Delta de Hebra. Y por terminar esta foto que me hizo gracia con Joan mirando con su pedazo objetivo de Fuji y delante del vanguard, el telescopio terrestre que nos prestó vanguard muy amablemente para hacer esta jornada fotográfica. Bien, vamos a empezar por la primera fotografía. Lo primero que yo miro en este tipo de fotos, sobre todo, es que el horizonte esté recto. Procuro siempre hacer la foto directamente ya que esté recto el horizonte, que no se me vaya para nada, pero no siempre es posible. Como veis aquí, yo creo que hay un poquito de desviación, que enseguida lo corregimos. Hecho esto, ya me voy a la parte básica. En este caso, como trabajo con Fuji, no hace falta que me vaya a corregir lo que son la corrección de lentes, que seguramente con otra marca lo haría ya al momento, porque como el perfil, como vemos aquí a la derecha, de lente y haber integrado en el archivo, no hace falta hacerle ninguna corrección de lente. A ver, sinceramente, esta foto la veo muy bien en cuanto a colores y demás. Vamos a ver si nos permite mejorarla un poquito. Si sube exposición, se me aclara demasiado la zona esta de primer plano, pero bueno, un poquito lo podemos dar. Le puedo subir el contraste para conseguir que se vea más el invitado que son el paloeste y las cuerdas y las barquitas. Las altas luces, no hay demasiadas altas luces, excepto esta zona de aquí, que veremos a ver cómo lo podemos corregir, porque quizá me molesta un poquito esta luz de aquí en medio, que hace la pinta que fuera algún pescador que estuviera allí al fondo de todo. Sombras, aquí no hay demasiadas, pero puedo costar un pelín. Blancos, pocos blancos. Hay aquí muy poca luz y el negro, si lo subimos un poquito, vemos que consigo que se me vea un poquito más contrastada la imagen. Quizá me gusta más así. Claridad, siempre doy un poquito a claridad. Cuando conseguimos que le dé como una pequeña máscara de enfoque, a intensidad, en este caso, creo que no le da falta, porque si no, los colores se verán ya demasiado potentes. Si está un pelín, consigamos un poquito mejorar, pero tampoco no demasiado. Saturación, si le doy más de saturación, quizá ya parezca ya muy muy falsa la imagen. Eso da un poquito a gusto. Hay gente que le gusta potenciar más estos colores, pues un poquito de saturación y ya está, ya lo tenemos. Cositas que vamos a mejorar. Pues mira, una mancha del sensor. Una mancha del sensor. Nos vemos la herramienta de esta aquí que nos permite clonar y quitar manchas. Pintamos la manchita y, ¡epa! Donde ha ido esto, buscar un poquito más cerca, que siempre queda mejor que haga la corrección de una zona cercana, no de tan lejos. Con lo cual, mira, aquí ya lo hemos hecho. Mancha quitada. Vale, yo creo que esta imagen un poco más tiene que ajustar. Quizá podemos mirar y probar qué pasa si quitamos las lucecitas que molesta un poquito. Que sí, que sería falsificar la imagen, pero bueno. Vamos a hacer lo mismo, como hemos dicho con la corrección de la mancha. Pues igual, misma herramienta. Y ya no tenemos rastro de la lucecita del fondo. Siguiente imagen. ¿Qué le podemos hacer a esta imagen? Pues mira, de entrada yo que veo que los colores de aquí no son tan reales como en la anterior foto. En la anterior foto, el balance de blancos no he tocado. ¿Por qué? Pues que exactamente la cámara que lo tenía en automático y cogió el balance de blancos exacto, el que había. Aquí yo le veo que era un poquito más amarillento, un poquito más rojizo. Podemos probar también un poquito más de magenta, no demasiado. No, así no me termina de gustar. Ya sabéis, lo ideal si queréis hacer un balance blanco correcto sería con una carta gris, una carta manca, etcétera. Pero no es el caso. Yo aquí lo que estoy buscando es unos colores que a mí me recuerden lo que había allí en la escena y que me gusten. Si yo creo que con un tono más cálido la foto gana, pues se lo voy a dar en este caso. Voy a hacer un poquito de encuadre para quitarle esta parte de delante que nos fue bajando la marea y apareció todo de alguitas y cosas que en la imagen quizá me molestan un poquito. Le vamos a hacer un poquito también de variar exposición. Vamos a subir el contraste. Aquí ya podemos empezar a jugar con las altas luces un poquito. Las sombras, lo voy a dar un poquito para que sea un pelín. La barquita. Blancos lo bajamos un poquito porque sí consigo que el sol conserve todavía el color así más rojizo. Y los negros, pues bajo un pelín de nada. Volvemos aquí a claridad. La intensidad que era el mismo que hemos hecho antes. Más o menos lo he dado a 5 ha sido. Pues lo bajamos a 5. Y saturación lo voy a subir, pero muy poco porque si no enseguida creo que esta imagen ya ha quedado muy pegada. Vale, pues yo creo que me gusta bastante estos ajustes. En la siguiente imagen, como es una imagen muy similar, lo que voy a hacer es copiar exactamente todos los ajustes. Excepto el de recortar y enderezar, que esto lo quiero hacer siempre manualmente. Y nada, se lo pego. Y tenemos exactamente los mismos ajustes. Vemos que el amarillo quizás se ha ido demasiado. Aquí lo podemos bajar un pelín. Que no se vea tan amarillo. El encuadre quizás que se me da toque un poquito. Vamos aquí a la encuadrada. Hay demasiado aire para mi gusto por el lado derecho. Vale, yo creo que sí estaría bien esta imagen ya. Si creéis que hay alguna manera de mejorar las imágenes que estoy editando, en comentarios, sin problema podéis comentar. Y puedo buscar un ajuste distinto, una edición diferente a la que estoy realizando. Siguiente imagen. Aquí sí que se me ha ido bastante... Bueno, no, parece que sí, pero no, no. El fondo es así. El horizonte está así como un poco inclinado, la verdad. A ver, a echar una línea y que me lo ajuste. Algo sí que había de inclinación. Aquí sí, le explico los mismos ajustes que la anterior. Y yo creo que aquí se me ha ido también, otra vez demasiado amarillo. Puedo bajar un pelín. Y aquí sí que vamos a hacer, a recuperar esas sombras. A ver si conseguimos iluminar esta zona de aquí. Fijaros cómo, si voy a tope, cómo consigo toda esta zona de aquí que no se veía nada. Y ya veis, quedan todas unas algas un poco blandurrias, que tengo los pies aún mojados ese día, yo creo. Vale, aquí le voy a subir un poquito el contraste. Las altas luces las voy a bajar para conseguir que esta zona de aquí no se quede muy quemada. Y los negros, en este caso no os voy a tocar demasiado. Vale, yo creo que así la imagen queda muy resultona. Conseguimos que se vea toda esa zona que no se veía nada. Vemos aquí la salida del sol. Y veo por aquí la manchita del sensor que vuelve a aparecer. Y aquí hay otra que antes no había visto en otra imagen. Pues nada, vamos a pintar por aquí. Y mancha corregida. Y la otra que está por aquí, mancha corregida. Y el siguiente paso ya será pasar por el servicio técnico que me haga una limpieza del sensor. Porque esto, si no, me voy a retocar muchas fotos. Siguiente imagen. Aquí hay un contraluz muy claro. Si aplico los mismos ajustes que las fotos que venían antes, no me gusta nada. Así que voy a coger los ajustes que he hecho en esta imagen. Y si los voy a aplicar a esta. Y tampoco me gusta. Así que voy a hacerla de cero a esta. Voy a dar un poquito más de exposición. Voy a subir contraste, altas luces. Voy a bajar un pelín, no demasiado. Sombras. Voy a subir un poquito para conseguir recuperar esta zona de aquí delante. Y un poquito la luz de las barquitas. Blanco se los bajo para conseguir que el sol no quede tampoco demasiado quemado. Y aquí, otra, en un poquito de claridad. Me he pasado. Un poquito de intensidad y un pelín de saturación. Pero no mucho, porque si no quiere enseguida nos va a petar la imagen. Y aquí podría buscar un cuadro distinto. Fijaros que la herramienta de recortar de Lightroom nos ayudó mucho para conseguir la regla de los tercios. Tenemos aquí las dos líneas verticales, las dos horizontales, puntos enteros donde se cruzan estas líneas. Lo ideal sería, quizá, en un fondo dejarla o una cosa así, para conseguir que la línea horizonte esté encima de una de estas líneas. Que, por cierto, aprovecho para corregir un pelín que veo que no está muy recto. Pero, quizá, me da la sensación de que estoy perdiendo demasiado cielo. Y a mí me gusta en esta imagen mucho como tengo este cielo, con este degradado. Con lo cual, voy a hacerlo un poquito más grande. Y quizá, sí, ha... Resultona. Dando un punto de interés en la zona de la salida del sol. Otro en esta zona de aquí de la barquita y el palo. Y otra zona en este primer plano de la playa que tengo justo enfrente. Vale. Siguiente imagen. Aplico mismos ajustes que el anterior. Y... ¿Qué veo? La imagen... Mira, ya tengo un punto de partida que no está nada mal. Voy a hacerle aquí un horizonte que sea un poquito más recto. Y, en este caso, la exposición la voy a subir un poquito. Voy a darle sombras para conseguir recuperar toda esta zona de aquí para que se vea bien la cámara y trípode. Bajo altas luces. Bajo altas luces. Bajo blancos. Vale. Y aquí el enfoque, ¿dónde lo hice yo? Aquí no sé si en la... Sí, parece que lo hice un poquito así. Ahí está. La hice a mano alzada. Y... ¿Dónde está? Sí, creo que está por aquí. Aquí está a las cámaras. Aquí la X-T2 de Joan con el pedazo objetivo de Fuji. Aquí está la cámara con la que estuvimos grabando el vídeo que, si habéis visto, o desde ahí os habéis visto, que ha colgado Joan en su canal. Fue con esta, con la Fuji X-T20. Y la iluminación fue con este panel LED. Que quizá un día os hable en el canal de este panel. La verdad que es una pasada. Y aquí los trípodes de Vanguard que contamos con ellos nos prestaron para hacer esta sección fotográfica. Vale, yo creo que esta imagen... Así queda un resultado. Vale, cambiamos completamente. Aquí tenemos ya una imagen totalmente distinta. Ya la hora del día ha cambiado muchísimo. Esto ya fue en otra ubicación. Plancha de otro ubicador con las salidas al fondo. Aquí el balance blanco yo veo que está un poquito tirando azul. Lo voy a darle un poquito más de amarillito. Un poquito más cálida la imagen. Así está. Aunque aquí eran las 11 de la mañana creo, no me equivoco. El sol estaba bastante bajo. Al ser invierno el sol no sube demasiado. Por eso ahí si os fijáis las sombras pues se ven bastante laterales. Y el tono que tenía el sol era así más cálido. De exposición de momento no voy a tocar nada. Yo creo que está correcta. El contraste se lo subo un poquito. Voy a bajar las altas luces para conseguir que esta zona de la montaña salga de aquí. Se baje un poquito. Las sombras se las voy a subir un pelín para conseguir que esta zona de aquí más oscura se aclare. El blanco se los bajo. Y el negro se los bajo un pelín de nada. Vale, otra vez. Aquí sí que la claridad se va a notar más. Si os fijáis aquí ampliando al 100%. Si yo aquí varía la claridad sí que se nota más como el detalle queda más enfocado. Con lo cual aquí sí que le voy a subir un pelín más que las anteriores fotos. La intensidad también se la voy a subir un poquito. Y aquí la saturación sí que me permito el lujo de subirla un poquito más que antes. Consigo que estos tonos verdes de aquí suban un poquito más. Además esta arenilla queda así como un color amarillento. Suba un poquito más. Y luego también el azul se vea un poquito más intenso. Otro truco para conseguir que el cielo se vea un poquito mejor es hacer un filtro degradado. En este caso hasta aquí. Aquí por efecto me queda aquí una exposición. Pero lo que voy a hacer ahora es quizá sí que le puedo bajar un pelín la exposición para conseguir ese degradado. Lo ideal sería hacerlo esto con un filtro directamente en la montaña de la foto. Pero Lightroom tiene la ventaja de poder hacer el posterior. Y aquí sí que le puedo variar la temperatura de color por la parte de arriba. Fijaros que he conseguido que se vea un tono azul mucho más potente arriba que el que teníamos. Con lo que yo creo que la imagen así queda más resultona. Y esta imagen yo creo que si puedo hacer una copia virtual. Porque yo creo que podría quedar bien con un recorte. Esto con un recorte tal que así me hago rollo panorámico. Y si ahora la pongo recta. Pues la verdad que sí que quizá esta imagen así en plan panorámico me gusta más que no así en formato estándar normal. Con lo cual tengo un trozo muy grande de cielo. Una parte de abajo también muy grande que no aporta mucha información. Y en cambio en formato panorámico tiene un poquito más así de resultado. Consiguiendo que en los tercios tenga aquí la montañita de sal y todas las aves que están aquí volando. En otro tercio tenga la barquita y en otro tercio por aquí todas estas aves que hay aquí un montón de aves aquí tomando el sol. Vale, pues vamos a la siguiente foto. Una foto de la misma barquita pero con un cuadro distinto. Vamos a coger los ajustes estos mismos y se los voy a aplicar a esta. ¿Qué pasa cuando aplico estos ajustes? Tenemos que tener en cuenta que el filtro de agrado también se ha aplicado. Con lo cual aquí lo tengo que variar un pelín. Aquí me ha quedado la restación un pelín movida. Se la voy a poner así. El horizonte en este caso está un pelín caído. Sí, muy poco. Y aquí aparece un elemento que me molesta muchísimo. Que lo tendría que haber visto entonces y retirarlo y llevármelo a casa y tirarlo en la coperera. Pero sinceramente lo acabo de ver ahora mientras estaba editando la foto. Así que un poquito de reencuadre. Elementos fuera de la imagen. Aquí le voy a dar a subir un pelín la exposición. También lo voy a variar un pelín. También lo voy a jugar con la temperatura de color. Pero no, yo creo que tal y como estaba ya me gusta. Ya le puedo dar un poquito de máscara y enfoque para terminar de enfocar esta imagen. Tampoco demasiado sin pasarse. Perfecto. Y a ver las manchitas que antes habíamos visto. Sí, sí. Aquí vuelven a aparecer. Aquí se ven por aquí una. Buena manchita. Y la otra me ha parecido verla por aquí. Y, pues mira, ahora que me he fijado veo otra aquí. También se la quitamos. No hay problema. En la anterior foto no me he fijado si tenía manchitas para quitar o no. Así que un repasito. Y yo creo que no, que no hay manchas para quitar. Ahora. Vale, la siguiente imagen. Esta es en la misma ubicación pero en otra dirección. Con lo cual, como en la misma web y todo, voy a probar a ver qué pasa si aplico la misma edición que en la imagen anterior. De entrada lo que voy a hacer de aquí será quitarle la graduación. O si no, si no, subirla. Porque si no, aquí le afecta también a la cabeza de Joan. Aquí voy a darle más exposición. Voy a bajar un poquito las altas luces porque si no, en la cabeza de Joan, al no tener pelo, hace unos reflejos un poquito grandes. Y bajo los blancos también consigo fijaros en la cabeza de Joan como desaparece todo el reflejo este. Bajar los blancos. Las sombras se las subo un poquito para aclarar su cara. Va ahí un poquito la exposición. El horizonte lo digo, creo que lo tengo bastante recto aquí. Clavado el horizonte. Un poquito más, menos calia esta imagen. Me va a gustar más. Con este encuadre consigo poner un tercio toda esta zona de Joan mirando a través de la XT2 y el súper objetivo. Consigo también poner en encuadre, en tercio perdón, el Alta Pro 2 que utiliza Joan. Y consigo además rellenar este espacio con el telescopio que nos prestó Vanguard para la ocasión junto al tipo de este Alta Pro 2. Un trípode que es casi igual que el que lleva Joan. Pero en este caso, fijaros, las patas son de carbono. Con lo cual conseguimos un trípode mucho más ligero. Y la rótula, nos prestaron esta rótula de vídeo que tiene un solo mango para moverla. Y para mover el telescopio es mucho más fácil y mucho más ágil. Pues nada, hasta aquí las nueve fotos editadas de esta sesión en el Delta del Hebra. Estaros atentos al canal porque pronto haremos una sesión nueva, parecida a esta, porque habrá playa, pero en un entorno distinto, una hora diferente. Y vamos a hacer lo mismo. En el canal de Joan habrá un vídeo explicando un poco la experiencia, lo que hacemos, lo que buscamos, cómo lo hacemos. Y en este canal os voy a explicar un poquito la edición que voy a realizar, aplicar a estas imágenes. Así que recordad suscribiros al canal, darle al like si os ha gustado el vídeo, un comentario si tenéis cualquier tipo de duda, ya sea directamente en el blog de NaturPixel o aquí en el canal de YouTube. Y nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!